Metamorfosis, los universos paralelos, la llamada, presencias, labios, el hombre almohada. Ve la encuesta. Imaginamos que en estos momentos una de las grandes alegrías que se puede dar a la cultura, sobre todo a las artes escénicas, es que acaba ese fatídico estado de alarma. Y con ese fatídico estado de alarma que acaba, se levanta al telón el hombre almohada. ¿Cómo es? Pues te diré que ahora que estamos como a nada de estrenar, me pasa como hacía muchísimo tiempo que no me pasaba estas pesadillas y esto antes del estreno, que creo que mucho tiene que ver con haber estado tanto tiempo en esta situación horrible que hemos estado viviendo. Como esta falta de poder hacer teatro, de ir, de como de repente volver al teatro siempre genera nervio. Volver al teatro ahora, creo que muchísimo más, o por lo menos así lo estoy viviendo yo. Pero con muchísima ilusión también. El hombre almohada estaba previsto haberse hecho antes, cuando todo se paró, y haberlo podido retomar y que sea ahora justo cuando parece que todo va un poco mejor, pues da como esperanza, ¿no? No sé, con muchísima ilusión, o sea, con el miedo típico del estreno, pero con muchísima, muchísima ilusión sobre todo. Decía tu director, que desde que te vio en la llamada, él dijo, quiero trabajar en todos los proyectos con Belén. ¿Tú ya lo tenías a él presente? Yo claro, David, por favor, si es que David como ha sido tan grande desde tan joven, que sigue siendo súper joven, pero como es historia del cine, además. Claro, a mí me hizo muchísima ilusión cuando me llamó, es que yo creo que además la que tenemos que hablar fue, yo creo que la primera o la segunda peli que yo hice, y o sea, que David vino al teatro y me llamó y me dejó participar en la peli y tal, y fue como un sueño, sí, sí, absolutamente. Y yo ya donde me diga David yo voy, o sea, lo tengo clarísimo. ¿El hombre almohada te produce sueños o pesadillas? Ahora mismo pesadillas, pero por el nervio este de estrenar que no se quita, que también es maravilloso que pase, porque que haya un poco de susto y que haya como esta cosa, yo creo que te hace estar más alerta. Me producen sueños y esperanzas porque creo que es un texto maravilloso poder trabajar así con estos compañeros, con David otra vez, haciendo esta obra, es como un sueño, pero la pesadilla está de eso, del nervio de estrenar ya, de querer hacerlo y ver cómo funciona y ver qué piensa la gente. ¿Cómo te enfrentas a un texto tan duro? Bueno, yo la primera vez que lo leí, he de serte sincero, me sobrecogí, se me encogió el alma y los ojos se me llenaban completamente de lágrimas. Sí. Es que es brutal el texto. Yo cuando David me lo pasó y lo leí, no lo conocía y es que de verdad que la palabra que creo que me vino y que para mí lo define mejor es como es un texto brutal, creo que es muy emotivo, creo que es muy inteligente, muy, muy inteligente. Creo que tiene esta cosa también de humor negro que hace Martin McDonagh, que es maravilloso, creo que es completísimo. Y cómo nos hemos enfrentado a él y cómo lo hemos ido montando, pasa que este texto es que está muy bien escrito, entonces tiene como, lo hemos hablado mucho los compañeros, tiene como una lógica muy lógica y como el camino por el que te lleva tiene muchísimo sentido dentro de toda la oscuridad que hay o todo lo dramático que hay en según qué momento, no sé, creo que es un texto muy, muy interesante de hacer, de verdad. ¿Te tiras en paracaídas en esta función? Un poco creo que sí, 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 un poco sí. Y no sé todavía cómo caigo, pero tirarme mentido, sí, sí. ¿Sufres durante la función? ¿Disfrutas durante la función? ¿Sufres antes? ¿Disfrutas después? Sufro antes porque hay una cosa como de mucha responsabilidad, pero disfruto muchísimo haciéndola y sufro muchísimo haciéndola porque aparte tengo unos compañeros que me dan tantísima verdad y el texto tiene tantísima verdad que es imposible no estar como conectado ahí, pero es este sufrimiento y disfruta al mismo tiempo que es maravilloso. ¿Cómo es esa escritora de cuentos? ¿Enganchada al amor de un hermano? Sí, enganchada a esta historia de amor y enganchada sobre todo a la literatura que es como la verdad de ella, ¿no? Al final es un personaje muy obsesivo con la literatura en el que para mí, o así lo he entendido yo, como hasta la realidad para ella es pura literatura, lo que tiene que sobrevivir o lo que tiene que perdurar no es la vida sino la obra, sino la literatura. Y desde esa obsesión o desde ese trauma, porque todos los personajes están muy traumados en esta obra, desde ahí hemos estado jugándolo, no sé. ¿Está lleno de lágrimas negras? Un poco sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el momento más agridulce de la función? Uf, yo, ella hace un pacto, ¿no? Ella es un poco... Ella se inmola por algún momento, así lo veo yo. Ella decide, hace un propio sacrificio por salvar su obra, porque perdure, por sobrevivir de esa manera, ¿no? O sea, porque la vida y la vida de su hermano continúen. Y ahí hace ese sacrificio que hay que entenderlo desde ese punto, porque si no, desde una mente también un poco tocada, porque si no, para mí no sería lógico, sería muy dramático y no se entendería el por qué, ¿no? Creo que es el momento de ella tomar las riendas y de decir, bueno, hay que hacer este sacrificio para salvarse, ¿no? Hay algo un poco suicida y un poco extraño. Hay una parte de la realidad o de ficción con la pareja de los dos policías que machacan al personaje, uno va de bueno, uno va de malo. ¿Es bastante parecido a lo que vemos diariamente en los grandes titulares de muchísimas editoriales? Bueno, la obra da lugar, yo creo, a mucho debate o por lo menos es lo que se ha generado un poco en el elenco, en el equipo, ¿no? Y sí que hemos hablado mucho de, a lo mejor, de la literalidad de las cosas, ¿no? De cómo se toma todo literal y cómo eso puede llevar a un peligro muy grande, ¿no? Y un poco a lo mejor estos policías representan este hecho, ¿no? De cómo atacar un cuento, la literatura, desde el punto de vista literal y no entender que la cultura o que el mensaje va más allá de la forma, ¿no? No sé, yo creo que esta obra da opciones o a que se plantee muchísimos debates y a que se plantee y se dé este diálogo y que cada uno pueda sacar unas conclusiones o vaya más allá. Creo que es una obra profundísima y creo que mensajes hay muchos y ya que cada uno agarre el que quiera. ¿Qué mensaje le das tú a la función? ¿Qué mensaje le darías al público? ¿Y qué mensaje le das a la autora? ¿Qué mensaje le doy yo a...? ¡Uf, qué difícil! A ver... Es que, claro... ¿Qué mensaje le doy yo al público como Belén? ¿Como Belén? Es que hay que ir al teatro y que hay que ir y que hay que hacer y ahora que se puede que hay que ir porque creo que es importante porque creo que es transformador y porque creo que es necesario. ¿Qué mensaje le doy yo a mi autora? A la autora. A la autora, sí. ¿Qué mensaje me daría a ella? A mí, más que yo a ella, creo, porque estoy yo aprendiendo más. Bueno, tú eres la que te has metido en la piel de ella, ¿no? Y siempre desde fuera, quizás, de todo lo que estás aprendiendo de ella, algún mensaje tienes también, ¿no? Que dedicarle. Sí, o sea... No lo sé, la verdad es que no lo he pensado, ¿eh? No te sé decir ahora, no sé. Es que creo que es importante la pregunta, no sé, no sé. ¿Qué mensaje le daría a esas dos policías que hacen de kamikaze que uno va de bueno y uno va de malo y en el fondo son exactamente dos psicópatas? Hostia, que habría que ser más bondadoso y habría que entender el arte y la literatura por lo que es, no por lo que a ti te puede afectar. ¿Sabes? Es que no sé, complejo, no sé, no sé. Y ya por último, ¿qué mensaje le das a la vida, Belén? ¿A la vida? La hija, no sé, a la vida, yo es que cada uno que le dé el mensaje que quiera, yo la vida que hay que disfrutar y querer y pasárselo bien y relativizar sobre todo, creo, intentar. Pues que la almohada de ese hombre almohada te siga iluminando de sueños. Pues, hola, se ve la encuesta y me encantaría que vinierais a ver El hombre almohada porque creo que es un texto brutal, maravilloso, porque creo que ir al teatro siempre es sanador y porque nos haría muchísima ilusión que vinierais. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!